La tercera carrera premio Dama de Ferro 2021 Sale a enseñar el camino por dentro el número 3 Lady Star, le plantea la lucha a la puntera por fuera del número 8 Canción Maleva, a dos cuerpos y cuarto por la exterior Corre el número 1, Rapi Feliz A la cabeza por dentro corre el número 7 Rapatach, a un cuerpo y cuarto por fuera corre el 9 Y P, a medio cuerpo contra los palos el número 4 The New Queen, a dos cuerpos y medio por fuera está ubicada el número 6 Bandolera TH, un cuerpo y medio más abierta el número 5 Mystery Queen, a un cuerpo y cuarto por dentro el 1A Reclipse Approval, 23 segundos clavados los primeros 400 El 3, Lady Star, dos cuerpos de ventaja La persigue por fuera el número 9 Y P, a un cuerpo por dentro está ubicada el número 8 Canción Maleva, a la cabeza por fuera el 1 Rapi Feliz, al pescuezo por dentro viene corriendo el 7 Rapatach, a dos cuerpos y cuarto por dentro el 4 The New Queen, 45-91, los primeros 800 ingresaron en la recta final 500 para el disco El número 3, Lady Star, un cuerpo y cuarto Acorta las distancias por fuera el número 9 Y P, por dentro el número 7 Rapatach, a dos cuerpos y medio contra los palos corre el 4 The New Queen, en larga carga abierta corre el 5 Mystery Queen en los últimos 250 para el disco El 3, Lady Star, tres cuartos cuerpo La persigue por fuera el número 5 Mystery Queen, que toma la delantera Por dentro sigue insistiendo el número 7 Rapatach, contra los palos carga el 4 The New Queen, en los últimos 50 metros el número 5 Mystery Queen, sin apremio, gana la tercera Y cruzaron el disco El número 6 Gracias. Gracias. Gracias.